bienvenidos familia que tal que tal bienvenidos sean ustedes bien nos recibimos con un abrazo como siempre contento de tenerles por acá en ya un ombliguito de semana día miércoles 20 20 de julio del año 2022 como se va volando este tiempo este mes prácticamente ya se fue se voló fíjense que estaremos hablando de algo positivo el día de hoy se supone llega al congreso una nueva propuesta de reforma migratoria que estaría beneficiando a 8 millones de personas poquito más verdad que estarían beneficiados con esto para establecerles un camino hacia la residencia permanente y después hacia la ciudadanía americana así que la información está de pelos así que no se la vaya a perder ni un instante por favor fíjense empecé con esa canción de la máscara porque en la sección del sabías que del día de hoy vamos a estar hablando sobre algunas curiosidades de esa famosa película que sale ahí se pone la máscara de este jim carrey verdad la máscara pues fíjense ustedes que esa película fue la que impulsó la carrera de jim carrey como un ídolo de la comedia y le abrió las puertas de hollywood también a cameron díaz aquella cubana americana verdad la rubia ella obtuvo bueno la película obtuvo una nominación al oscar en la categoría de mejores efectos visuales y fue la película más taquillera en el año 1994 la producción se ahorró mucho dinero en efectos visuales después de haber elegido a jim carrey para protagonizar la película porque como ya sabemos que el tipo es así muy expresivo verdad entonces dicen los movimientos corporales del actor eran tan flexibles y caricaturescos que no hubo necesidad de mejorarlos digitalmente se planeó que los enormes dientes en el personaje de la máscara fueran usados únicamente durante las escenas silenciosas pero jim carrey aprendió a hablar con ellos para hacer que su personaje fuera mucho más excéntrico así que por eso es que lo veíamos todo eléctrico al tipo ahí verdad así que ahora usted ya lo sabe una curiosidad para aquellos que vieron esa película que estoy seguro que fueron la gran mayoría de ustedes y bien ahora sí ese camino a la ciudadanía que muchos han visto como en una gran pendiente la verdad verdad porque no ha sido fácil pues yo les comento una cosa los demócratas de la cámara de representantes presentarán esta semana no sé si la presentaron ya hoy miércoles o si no en lo que resta de la semana van a presentar una nueva propuesta de proyecto de ley de registro que permitiría abrir el camino a la ciudadanía para un poquito más de ocho millones de personas que no cuentan con un estatus legal migratorio este proyecto de ley establece siete años de elegibilidad de presencia en eeuu para poder solicitar una green card así es así cita un periodista pablo manríquez quien tuvo acceso a este plan y fue el que lo reveló y salió en los medios de comunicación el reporte agrega que este proyecto este se suponía o se supone si es que no fue ya se iba a ser presentado en una conferencia el día de hoy miércoles con asistencia a los representantes Zoe Lofgren muy probablemente ya se presentó hasta ahora Norma Torres y Grace Ming Lou Correa Adriano Speilat y Jesús Chuy García de Illinois así que ellos son los que iban los representantes que se iban a presentar con esta oferta no con esta oferta con este proyecto de ley que ojalá pueda llegar a un final feliz para estos millones de personas en este caso sería aquellos que tengan siete años de estar en este país los que tendrían la oportunidad de cambiar esa situación eso quedó confirmado en un comunicado de prensa de la coalición por los derechos humanos de los inmigrantes de Los Ángeles la tan conocida Chirla aquellos que les gusta leer sobre esa temática migratoria reforma migratoria Chirla es un grupo en Los Ángeles que se encarga de ayudar les ayuda con trámites migratorios incluso lo hacen de manera gratuita así como los hay otros otras instituciones como estas otras organizaciones que hacen esta labor agregan que la propuesta incorpora un componente continuo para que no se requiera legislación futura que permita actualizar el registro de acuerdo con la ley de ciudadanía e inmigración actualmente la ley de registro tiene como límite el primero de enero del año 1972 como fecha de estancia en Estados Unidos o sea imagínense alguien que entró acá en el año 72 estamos hablando que tienen estas alturas ya 50 años como es posible que esté tan desfasado eso y además después de eso hubo una ley de amnistía en el 86 que fue cuando todos aprovecharon y legalizaron su situación eso es mantener 1972 no tiene ninguna lógica ya que se encuentre ahí tienen que actualizarlo y es lo que quieren hacer actualizar esa ley de registro y que sea ahora nada más siete años lo que se necesite para poder ser elegible al camino de la ciudadanía pero primero pasando por una residencia permanente claro está después dice este nuevo proyecto de ley actualizaría esa fecha de registro tomando en consideración nada más siete años como base de estancia en el país pero no se indicó una fecha en particular destacan que el proyecto busca mantener la posibilidad de que un inmigrante indocumentado solicite una green card tras siete años de estancia en el país y otros requisitos que serán marcados una vez esto llegue a ser si esto llega a tomar fuerza y auge nosotros vamos a estar compartiendo los requisitos porque seguramente irán revelando ese tipo de información en estos momentos es como vuelvo y repito una propuesta en este momento que después si empieza a contar con el apoyo de más congresistas lógicamente tomará más fuerza e irán revelando más y más detalles además tienen que ver si la parlamentaria este mcdonof permiten que esto pueda ser considerado ahora eso si lo quieren hacer a través de un paquete reconciliatorio sin embargo si deciden hacerlo a través de una vía bipartidista es diferente ahí no necesitarían contar con la aprobación de la parlamentaria del congreso continuamos dice es decir no se trata de una actualización de una regla impulsada durante el gobierno de Ronald Reagan en 1986 que cambió la fecha de registro al primero de enero de 1972 durante la discusión del paquete Build Back Better los demócratas pretendían incluir la ley de registro como un beneficio migratorio pero el plan fue rechazado por la lamentaria Elizabeth Macdonof es lo que les digo pero eso es nada más porque lo querían hacer en el paquete reconciliatorio pero después el líder de la minoría en el senado Chuck Schumer dijo que apoyaría el plan de varios senadores hispanos o sea este para desobedecer a la parlamentaria y avanzar con algún tipo de protección migratoria así que eso es lo que están queriendo ellos lograr vamos a ver qué pasa recuerde para que esto por ejemplo en el senado sea aprobado con una mayoría bipartidista se necesitan de 60 votos los 50 de los demócratas y 10 de los republicanos si logran eso ya se armó en la cámara de representantes ahí los al menos de momento mientras no lleguemos a las elecciones del mes de noviembre las cosas pasan más fácil porque la mayoría demócrata es más significativa y ahí normalmente logran pasarlo sin necesidad de contar con los votos republicanos el problema será como vuelvo y repito en el senado así que difícilmente ojalá también verdad ya que el paquete reconciliatorio no pudiera incluir un nuevo cheque de estímulo una cuestión así tendrían la opción de poder pasarlo una reforma migratoria si no hacen lo del seguro social podrían hacerlo de la reforma migratoria aunque recordemos también que Biden ha pedido que se pase la cuestión de salud lo del medicare por esa vía y por eso es que considero que quizá la reforma migratoria tendría que darse de una manera bipartidista aunque recordemos que ya habían unos republicanos por ahí tres que estaban decididos a sumarse habría que ver si consiguen otros siete más en el senado para que logren ese apoyo de los 60 votos y entonces todos felices y contentos por nuestros hermanos este que no cuentan con ese estatus legal para que lo puedan lograr eventualmente muy pronto así que esa es la actualización que les traía veremos qué pasa y vamos a ver si esto empieza a tomar fuerza de una vez por todas por el bienestar de nuestra gente familia ha llegado al final se me cuidan mucho nos vemos en la próxima chao chao